En este list, 60 familias que habitan en el barrio La Comuna fueron beneficiadas con el proyecto de ampliación de redes de alcantarillado sanitario. Esto viene a mejorar las condiciones higiénico-sanitario de los habitantes. Le damos gracias a Diosito, ¿verdad? Porque se los hizo sueño todo esto, ¿verdad? De las aguas negras y todo. Tenemos más higiene, gracias a Dios y a todas las gestiones del buen gobierno. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado sanitario ENACAL invirtió alrededor de 600.000 córdobas para la ejecución de este proyecto. En coordinación con las familias de este barrio, en coordinación con nuestra alcaldía, el Poder Ciudadano y de nuestro gobierno, a través de ENACAL, pues llevamos a cabo la ejecución de este proyecto. Este proyecto consta de la instalación de 460 metros lineales de tubería, se construyeron 12 manjoles o pozos de visita, cuenta con 60 cajas de registro. Viene a mejorar la calidad de vida tanto de estas familias como las familias que se ubican también en la parte baja, porque vos sabes que las aguas grises que están por las calles, pues también de alguna manera afectan a todas las personas que están en el barrio. El gobierno de Nicaragua continúa brindándole una respuesta inmediata a la ciudadanía para que vivan en condiciones dignas. Para Noticias al cierre, les informo Luisa Ruiz.